Udima, Universidad a distancia de Madrid, la universidad cercana. Observemos esta pieza. Lo que estamos contemplando es el león de Nueva Cartella. Hoy preside una de las salas principales del Museo Arqueológico de Córdoba. Pero 2.500 años atrás lo que presidía era un monumento funerario de la campiña cordobesa. Su función iba más allá de la meramente decorativa. El león custodiaba la sepultura de algún personaje relevante, cumpliendo así un triple cometido. Garantizar la integridad del ajuar, ahuyentar los malos espíritus y comunicar al difunto con el mundo de los vivos. Creencias que forman parte de la expresión artística íbera, de los turdetanos en este caso, y que analizaremos ahora. Las primeras noticias del león de Nueva Cartella datan de 1933, cuando un golpe de suerte premió a un vecino del pueblo con esta joya de la estatuaria ibérica labrada en piedra cálida. Se encontró en estado fragmentario, algo habitual en este tipo de mausoleos o monumentos funerarios que han llegado hasta nosotros en mal estado de conservación. Tengamos en cuenta que sobre este tipo de piezas no solo han recaído los efectos de un abandono milenario. La mayoría de estas estatuas zomorfas muestran la huella de un destrozo intencionado. Y es que sus propios creadores las maltrataron a conciencia para borrar la memoria del personaje conmemorado, un precedente de lo que sería la damnatio memoriae de época romana, o bien para reutilizar los fragmentos en nuevas construcciones. Mucho se ha hablado también de su verdadera función. Recordemos antes que esta especie era habitual en algunas comunidades circunmediterráneas, pero en la península ibérica, donde su presencia solo podía darse en cautividad, el león se circunscribía al ámbito mitológico, simbólico y funerario. A esculturas como la de Nueva Cartella se les atribuye un efecto apotropaico. Se supone que repelían la energía negativa para facilitar el descanso del muerto y su tránsito a la vida de ultratumba. Y además de su rol profiláctico, el león amedrentaba a los saqueadores de las tumbas. Esta última, por cierto, una amenaza real en forma de furtivismo que ya entonces causaba estragos. Sí parece constatada la condición de líder del león en la antigüedad. Lo certifican algunas inscripciones griegas e incluso creencias egipcias que lo sitúan en la misma coordenada de liderazgo que ocupaba el sol. También su figura aparece vinculada en ocasiones a la realeza y a los más altos linajes en algunas culturas del Próximo Oriente, lo que explicaría su inclusión en la imaginería ibérica. ¿Deberíamos asumir entonces la influencia oriental en esta obra? Aunque negar el carácter genuino del arte ibérico sería pretencioso y no menos temerario sería obviar la convivencia entre población autóctona y oriental. Nadie duda ya de que en los primeros coletazos del arte ibérico, hablamos de los siglos VI-V a.C., la producción escultórica de la mitad subpeninsular destila un marcado sello oriental. Los artistas indígenas siguieron prototipos Próximo Orientales que aderezaron con un cierto toque local. Una de las imágenes que nos vienen a la retina es la de los leones de Jatusa, que presiden el recinto monumental de la que fue durante siglos capital del reino hitita. Y otros ejemplares, cuyo parecido con el de Nueva Cartella llama la atención, son los leones neo-hititas de Zincirli, fechados entre los siglos X y VIII a.C. y ya en la península ibérica, los leones que flanquean las esquinas del monumento funerario de Pozomoro, quizás el ejemplo más paradigmático de arquitectura funeraria de carácter orientalizante. Y de una factura similar son los cinco leones recuperados en la localidad cordobesa de Baena, a escosos 15 kilómetros de distancia de la mencionada Nueva Cartella. Pero detengámonos ahora en dos detalles anatómicos reveladores, dos detalles que nos llevan a especular con la existencia de un estilo, de una ejecución artística común e influenciada por artistas orientales. Uno de estos detalles tiene que ver con las orejas, en forma de corazón, y pegadas a la cabeza del animal. Como vemos en la imagen proyectada, esta misma forma de representar las orejas, replegadas y con forma triangular, se constata en algunos de los leones de piedra recuperados del subsuelo hispano, como el de Nueva Cartella. Y otro rasgo que ha llamado la atención de los investigadores es la lengua saliente del animal entre fuertes colmillos, otro magnífico testimonio de la plástica orientalizante que observamos, además, en otros ejemplares de la península, como el león de Bujalance, los leones de las esquinas de Pozo Moro, o las estructuras de carro en bronce de la necrópolis onubense de la joya. Está claro que esta fiereza felina, magnificado por el efecto que produce la tridimensionalidad y el realismo, forma parte de una trama, un mensaje de amenaza, dirigido a ladrones y saqueadores, y que redunda en la condición de vigía y custodio del león en este tipo de construcciones finerales. Otro asunto de interés tiene que ver con la arqueología del paisaje y las motivaciones que llevaron a sus arquitectos y escultores a erigir estas estructuras monumentales. En términos globales, las esculturas zoomorfas de época ibérica formaban parte de mausoleos asociados a la jerarquía. Y, curiosamente, este fenómeno de escultura animalística en piedra es exclusivo de la meseta sur. Casi todas las construcciones documentadas se erigían junto a importantes vías de comunicación. Es decir, fueron concebidas para ser vistas y contempladas por viandantes y viajeros. Respecto al recuento de algunos investigadores de los que han llevado a cabo este tipo de estudios, donde destaca la aportación de Teresa Chapa, cabe reseñar que el león es el animal más representado, seguido por toros, caballos, lobos, osos, serpientes, ciervos y pájaros. Y tampoco faltan animales imaginarios que habitualmente acompañan a figuras humanas y cuya advocación se ha relacionado con el mundo de ultratumba. Es el caso de esfinges, grifos, sirenas o toros androcéfalos. En cuanto al material utilizado, los artistas ibéricos se decantaron por piedras blandas. En el caso de Nueva Cartella, caliza, una característica que dista del habitual empleo del mármol entre los escultores helenos. Y desde el punto de vista técnico y artístico, llama la atención el realismo con que fue concebido el león de Nueva Cartella. Por ejemplo, en el tratamiento del abdomen, que enfatiza la sensación volumétrica del felino, o en las garras de la pata delantera, como apreciamos en este detalle, pero también en la propia oreja de forma corazonada, muestra del virtuosismo con el que el artista concibió esta pieza, y no menos llamativas la cabellera del animal, de una ejecución minuciosa a base de mechones paralelos en la que se ha empleado un trabajo de talla a bisel. Llega el momento de abordar una de las cuestiones más delicadas, la cronología de la pieza. Pero antes, aportemos un cuadro general, orientativo que no definitivo, para la producción escultórica de los íberos. Los especialistas dan por bueno el siglo VI como fecha de arranque, con una primera fase en la que están presentes las reminiscencias orientales, antes de exponerse a los influjos griegos, focenses en sus inicios, que fueron dejando atrás los patrones fenicios, cartagineses y chipriotas. Esta última fase, con los matices derivados de la coyuntura histórica de cada pueblo y la ausencia de uniformidad como norma, se extendería hasta el último tercio del siglo III a.C., cuando la producción escultórica llegó a su ocaso. Y aunque atinar con su cronología exacta no es tarea fácil, sí existe consenso en datar el león de Nueva Cartella entre los siglos VI y V a.C., cuando la tradición fenicia, que tanto caló en territorio tartésico, se imponía entre los escultores locales de la turututania cordobesa. Una zona, ya lo hemos comentado antes, especialmente prolífica en leones ibéricos. Escrutados ya los datos, parece que el debate y la discusión científica seguirán presidiendo el estado de la cuestión en torno a este ejemplar de la estatuaria ibérica zoomorfa. Entre tanto, el león de Nueva Cartella retiene aún en sus fauces las esencias de una pieza con denominación de origen ibérica entre ecos atávicos de su factura oriental. Música 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 Música